ahí está ahí comenzamos a grabar vamos a hablar un poquito de Tracker ¿me escuchas bien? Tracker es una parte bastante complicada por lo que hoy vamos a dar una breve introducción a lo que es este programa y vamos a hacer un par de ejercicios por favor, si hagan preguntas, comenten y al final vamos a intentar hablarlas pero por lo general que sepan que esto va a ser muy muy por encima y así si quisiesen aprender más de Tracker vamos a tener que tener otra academia más que nada la última vez que hicimos una academia de Tracker específicamente usamos 5 días para hacerlo, por lo que va a ser muy difícil reducir todo eso a una hora, pero vamos a hacer lo posible para darles aunque sea lo suficiente para que puedan comenzar a investigar ¿ok? bueno, obviamente lo primero que tenemos que hacer es hablar de qué es Tracker y Tracker lo que es es una aplicación estándar dentro de DHS-DOS no tienen que instalarla y es un registro de datos individuales y longitudinales recuerden hablamos de datos agregados cuántas personas recibieron una vacuna en este día luego hablamos de eventos donde se registra que una persona recibió una vacuna pero en Tracker lo que se hace es que se registra que una persona recibió una vacuna y luego que recibió otra y luego que recibió otra y todos esos eventos están asociados a una persona se utilizan obviamente para recubilar datos de una entidad a través del tiempo y normalmente hablamos de personas porque este es el ámbito de salud pero no puede porque ser una persona pueden ser otras cosas tiene soporte de decisiones y lógica y los datos recopilados en Tracker pueden utilizarse para crear indicadores y visualizaciones un poco más complejas de las que hemos visto en esta semana no vamos a ver analíticas basadas en programas de Tracker ¿Cuál es la diferencia entre Tracker y eventos? pues como ven aquí en este pequeño dibujo que he intentado hacer un evento es un evento en particular y está completamente desconectado del siguiente y del siguiente y del siguiente no hay manera de saber si este evento y este evento son la misma persona por ejemplo mientras que en Tracker cada evento está conectado a una entidad que puede a la que se le está haciendo seguimiento a través del tiempo ¿Ok? Tracker ahora mismo se está utilizando en más de 85 países hay unos cuantos en América Latina que están faltando por ejemplo ahora mismo se está utilizando en Brasil para reportar efectos adversos está utilizando también el Surinam para registro de vacunación y bueno hay unos cuantos países que lo van a comenzar a usar en América Latina pero es una de las aplicaciones más utilizadas de nuestro sistema ¿Qué funcionalidad hay dentro de Tracker? bueno pues se puede utilizar como un registro de personas se puede cargar de antemano un montón de gente y ahí tenemos todos los datos de las personas obviamente la entrada de los datos hay reglas de programa que hay que configurarlas para especificar por ejemplo si una persona está entrando los datos de una manera equivocada o si por ejemplo uno quisiese hacer cambios en el flujo de trabajo para mejorar cómo se hace pues se utilizan las reglas de programa alertas errores se pueden hacer relaciones entre distintas personas por ejemplo o entre distintos elementos esto se utilizaba por ejemplo cuando estábamos traseando contactos en COVID se registra un contacto y se hace una relación con otra persona se puede enrolar una persona en múltiples programas alguien puede estar registrado en un programa de VIH y en un programa de tuberculosis y así los datos de la persona podrían ser compartidos entre los programas tienen reportes que ya vienen pre-hechos listas personalizadas una pista de auditoría y se pueden utilizar los formularios estándar o un formulario personalizado a través de HTML ¿ok? muy bien importante que Tracker también puede utilizarse en Android ¿verdad? no lo vamos a mostrar hoy pero que sepan que esto es totalmente posible se puede la entrada entonces es igual a la que es en la web y permite datos de entrar datos sin conexión a internet da un poquito más de flexibilidad en la presentación pero importante que no funcionan los formularios personalizados ¿ok? ahora ¿a qué es lo que le vamos a estar dando seguimiento? y esto es una de las cosas importantes que hay que tener en cuenta ¿a qué se le está dando seguimiento? vamos a hablar de dos cosas primero vamos a hablar de entidades una entidad es una definición que le damos a algo para registrar una instancia como por ejemplo lo que es este molde de las galletas ¿verdad? ese molde nos muestra nos muestra una forma pero cuando lo estamos utilizando en la masa lo que queda no es la entidad sino una versión de esa entidad y eso es lo que decimos que es una instancia de la entidad una instancia de entidad es a lo que vamos a estar siguiendo ¿ok? y por si eso no les quedó muy claro he hecho un pequeño diagrama aquí para darles una idea esto aquí es un ejemplo de cómo funcionaría de manera esquemática más o menos un programa de tracker y obviamente que voy a mostrarles algunos ejemplos para que para que esto no sea tan abstracto ¿verdad? déjenme poner en pantalla completa por si queda muy pequeño ahí está haciendo de cuenta que estamos hablando de una persona en este programa tenemos primero tenemos lo que llama la instancia de la entidad seguida o la tracked entity instance TI como se le dice en inglés ¿verdad? que eso sería lo que determina qué es lo que estamos siguiendo ¿verdad? esa entidad tiene atributos que son compartidos y que son parte de ella por ejemplo el nombre la fecha de nacimiento esas son cosas que son compartidos y que son parte del perfil de la persona digamos pero luego también esta persona puede tener otros atributos que no cambiarían en el tiempo como pueden ser su nacionalidad o puede ser su grupo étnico o puede ser su profesión su estado civil por ejemplo ese tipo de atributos pueden ser o no compartidos y pueden ser parte o de un programa o de otro ¿verdad? por ejemplo si una persona la orientación sexual de una persona quizás no sea algo que sea relevante tener el perfil y que sea visible para todo el mundo pero puede ser muy relevante por ejemplo para un programa de seguimiento de VIH entonces hay atributos que son relativos al programa y hay otros atributos que son relativos a la persona ¿verdad? luego dentro de un programa pueden haber varios eventos por ejemplo en el programa 1 tiene un evento que es un evento repetible ¿qué quiere decir esto? que es un evento que tiene los mismos elementos de datos pero que va a pasar varias veces por ejemplo podría ser esto una etapa de vacunación etapa 1 etapa 2 etapa 3 etcétera etcétera y va a ser siempre igual siempre los mismos elementos de datos y luego uno puede compararlos a través del tiempo también puede haber una segunda etapa que no sea repetible o una combinación de hambre hablamos normalmente de seguir personas porque por lo general DHS se usa para salud pero se puede seguir también casos por ejemplo un caso de malaria en vez de una persona se puede seguir un foco en el caso de malaria una zona geográfica donde se ha encontrado malaria y que se hay que ir y verificar hay mosquitos no larvas etcétera eso es donde se puede hacer seguimiento un pozo de agua hay que verificar el estado del agua hay que ir todos los meses a ver medir la pureza equipos una máquina un coche una ambulancia hay que hacerle el seguimiento hay que ir a la ambulancia hay que ver que esté todo en orden cambiar el aceite y se registra ahí a esta ambulancia se le cambia el aceite en este día al mes que viene se hace otro evento y todo queda conectado a la misma ambulancia se está utilizando también para seguir árboles muestras de sangre vamos un poquito de todo ahora lo que voy a hacer es que voy a salir de aquí les voy a mostrar algún ejemplo de lo que podrían ser programas de tracker ok vamos a ver aquí les estoy mostrando para entrar a tracker bueno vamos a salir de aquí vamos a ir directamente al tablero esto es un ejemplo de lo que es un registro de vacunación es un prototipo para Guinea Ecuatorial donde se ven todos estos datos que son obviamente ficticios y voy a ir aquí y voy a ir a lo que se llama la app de captura del rastreador ¿verdad? y este es un nombre que estamos un poquito es una traducción un poco antigua pero bueno es lo que hay por ahora aquí dentro de esto es un programa de tracker el programa de vacunación tenemos ahí como todos los otros la organizativa a la izquierda aquí se selecciona el programa y luego tenemos aquí una lista de distintos clientes ¿verdad? en este caso le hemos puesto una una lista de trabajo que es personalizada clientes con visita programada clientes con una vacuna trazada clientes completados y todos los clientes ¿verdad? vamos a entrar a esta persona y como ven que aquí esta persona tiene un perfil que se puede editar ¿verdad? tiene su información su nombre su apellido código de identificación nacionalidad etc. lo que vamos a hacer es que vamos a dar una vacuna seleccionamos la dosis el día donde se administra la dosis nos pregunta primero si tiene condiciones subyacentes si le doy que sí la lógica me muestra las opciones correspondientes si le doy que no las quita y este es uno de los ejemplos más sencillos y más normales de tracker que es un registro de vacunación ¿verdad? ha sido un estado con COVID de los últimos días no vacunas administradas si le digo moderna me selecciona la marca del fabricante le digo el número del lote la fecha de caducidad la dosis automáticamente me indica una idea para la fecha de la segunda dosis vamos a caminar para hacer que no se la digo un poquito antes pregunta si ha tenido alguna reacción adversa después de la vacunación le puedo decir que no con el número de identificador y la completamos y como ven ahí puedo rellenar la siguiente dosis la puedo poner más adelante por ejemplo para este día la guardo y ahí ya me aparece que esta persona tiene una planeada perdón la puse en febrero eso ya pasó el día pasado entonces habría que reprogramarla la ponemos para abril por ejemplo y ahí me aparece programada para el futuro también me permite guardar notas aparte de lo que está aquí en el registro y si uno quisiera también puede agregar otro tipo de complementos como por ejemplo mensajería donde uno puede mandar mensajes de SMS o correo electrónico dependiendo de la persona y también dentro del mismo programa uno puede utilizar puede tener otras secciones donde uno registra otras cosas por ejemplo aquí tiene aparte la sección de vacunación otra sección donde se registran los eventos adversos ok ese es un ejemplo de programa otro ejemplo que les podría mostrar quizás si quisieran es esto es una instancia que de hecho vamos a salir si ven cuál es esta es una instancia de demo para el COVID-19 que si quisieran probarla luego la pueden hacer directamente y lo voy a poner aquí precisamente como dice Rolando ahí en el chat la dosis de la vacuna podría ser un evento sí y incluso podría hacerse como un evento sin hacerlo con el programa de seguimiento con tracker pero cuando lo haces solamente como un evento sin estar conectado a una persona pues uno registra es difícil saber si la persona ya recibe la segunda dosis etc al tener un perfil de persona una entidad seguida se puede hacer dosis 1 dosis 2 dosis 3 y cualquier otro evento relacionado a la vacunación se podría configurar dentro del programa esta es una instancia de COVID si quieren pueden entrar con una de esas demos ahora voy a entrar con la mía nada más más que nada porque hay una función que está aquí que les quería mostrar vamos a entrar a tracker que es la función de relaciones que a mucha gente le parece interesante perdón que está en inglés pero vamos a las puedo las puedo decir español que no es perfecto pero aquí tenemos lo que no les mostré esta es la lista de trabajo no la lista original verdad recuerden que en la otra tenía unas opciones configuradas esta es como se ve normalmente pero uno puede elegir cuáles elementos van a ser visibles verdad y también uno puede filtrarla desde aquí por ejemplo todos los usuarios que son de sexo femenino por ejemplo etcétera país de nacimiento apellido todo se puede filtrar filtrar o también se puede hacer directamente una búsqueda si busco Juan Rodríguez no aparece nadie entonces se puede ir a registro a ver no hay ninguna mía aquí está vamos a ver por ejemplo aquí está aquí está ahí si aparecen todas las Cristina Chilistina y todas 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 las posibles si aparecen cosas que son parecidas una a otra nos podemos marcar también como posible duplicado ok no vamos a registrar toda una persona acá creo vamos a ir a la lista nomás vamos a abrir a alguien y lo que quisiera mostrarles ahora este es un programa de seguimiento de COVID de manejo de casos lo que quería mostrarles es las relaciones cómo se le pueden agregar relaciones pero no me está dejando así que quizás lo vamos a hacer en otro momento ok lo hacemos en otro momento bueno como ven seguramente ya están pensando algunos de ustedes cómo podría usar esto para mi dominio verdad yo diría que hay muchísimas opciones en las que se podría usar Tracker obviamente lo más importante es planearlo bien saber qué es lo que se está siguiendo y obviamente tener un buen plan de implementación importante contarles que tenemos una nueva app para Tracker que se llama que se llama Capture la voy a poner aquí y lo que podrían hacer si quisieran probarla es ir aquí no está no está publicada todavía y la primera versión yo diría que mejor mejor no no utilizarla pero como ven Tracker es una app un poco viejita ya entonces siempre vamos a irla renovando si quieren probar esto aquí es una lista oficial de de los de los últimos tres o cuatro versiones y pueden venir por ejemplo a 238 entrar y ahí tienen el password y todo ahí en la página y si quieren pueden ver la versión nueva de Tracker que es la misma en la que se hacen los eventos pero que da soporte a Tracker y bueno es un poquito más fácil de usar para los usuarios o sea que estamos muy muy contentos con eso yo creo que va a salir muy bien no voy a hablar mucho de ella porque vamos yo no la he usado más que para hacer pruebas la versión nueva pero como ven ya se ve mucho mejor se ve más parecida a como se vería en la aplicación de Android ¿verdad? y bueno y yo creo que valdría la pena probarla un poquito si quieren si están pensando más que nada para hacer algo en lo futuro se vería más o menos así pero lo que es la configuración y la adaptación del paquete en lo que les voy a mostrar ahora va a ser más o menos lo mismo ¿ok? bien ahora les voy a contar un poquito de la tarea que les voy a dar hoy ¿ok? y no se me asulten que no es tan tan difícil como quizás se lo crean pero sí va a requerir bastante atención como les dije no voy a esperar que hagan un programa completo gigantesco con todas estas cosas este es un programa muy muy sencillo pero pero hay que hay que tener cuidado lo que quiero que hagan es que creen un programa sencillo de tracker para seguir el peso de un bebé a través del tiempo ¿ok? o sea que van a tener que seguir a una entidad llamada persona y el programa esta entidad persona debe contener los siguientes atributos el nombre los apellidos la fecha de nacimiento y el sexo de la persona importante que el valor de del sexo debe ser un set de opciones masculino y femenino como lo vean y que la fecha de nacimiento debe ser pues una fecha ¿verdad? en cuanto a los eventos deberá tener al menos una etapa repetible que se llame medición de peso o algo similar y al menos un elemento de datos que capture el peso del infante en gramos y muy importante que esto solamente esté compartido con tu usuario y con tu unidad de organización ¿ok? antes de mostrar y lo que voy a hacer es que voy a a medida que voy a hacer el ejercicio yo mismo y a medida que voy haciendo el ejercicio voy a ir explicando lo que son las diferentes opciones de cómo configurar un programa muy sencillo dentro de tracker ¿ok? voy a mirar primero a ver si hay alguna pregunta específica Diego nos pregunta si las versiones en web son diferentes en relación a las versiones de la app sí son son distintas en la app estamos en la app estamos como dices la app de Android está en 1.31 y la app de la web o sea la plataforma está en 2.37 ahora y la siguiente va a ser 2.38 ¿ok? este ejercicio lo vamos a hacer en el mismo servidor que están utilizando es Confi ¿ok? y yo creo que vamos a ello si eso solo para aclararle a los compañeros que el conservidor de Config pues ya lo ah cierto encontramos el error exacto ayer vieron que después de que creamos el indicador no podíamos capturar la información esto era porque efectivamente hay un problema con las unidades organizativas algunos de los compañeros en la parte de código por ejemplo han escrito información muy grande con caracteres especiales y eso entonces pues digamos que el sistema si puede ser estamos revisando si es un bug del sistema como estamos usando una de las últimas versiones si realmente pues podemos replicar esto y reportarlo como un bug del sistema ¿no? pero si ya lo corregimos y ya deben poder hacer el ejercicio y capturar la información Genial gracias Marco pues sí cada vez que se encuentra algo que es un bug utilizamos una plataforma que se llama Jira y se pueden comentar nosotros cada vez que encontramos algo o que algún usuario nos reporta algo obviamente lo reportamos pero obviamente si alguno de ustedes lo encuentra por favor o lo ponen en la comunidad y los ayudamos nosotros o lo reportan directamente en en nuestro Jira ¿ok? ahora vamos a intentar hacer la tarea lo que les cuento es que en la en la en las diapositivas he puesto un poquito paso por paso cómo se crearía un programa en general ¿verdad? y con algunas explicaciones no voy a seguir esto sino que simplemente lo voy a mostrar directamente en el programa pero así les queda por si por si si les queda alguna pregunta quisieran verlo cuando más adelante ¿verdad? ahora vamos a la plataforma y lo que vamos a hacer es vamos a venir aquí y vamos a abrir el app de mantenimiento ¿verdad? vieja y querida app de mantenimiento vamos a lo que es un programa y aquí es el mismo sitio donde ustedes crearon los programas de eventos ¿verdad? pero lo que vamos a hacer esta vez es que vamos aquí y vamos a decir un programa de tracker en vez de un programa de eventos y como ven es casi igual pero tiene algunas diferencias ¿verdad? en la primera pantalla lo que vemos aquí son los detalles del programa ¿ok? en este caso voy a poner mis iniciales soy Rosy y voy a llamar al programa mi edición de peso no me molesta mucho si quieren poner algo mejor esto es totalmente un ejercicio teórico que seguramente si lo ve un pediatra me va a gritar un poco así que no se estresen mucho luego el nombre corto el código lo voy a dejar en blanco pero normalmente eso es útil para cuando se están haciendo operaciones un poco más complicadas aquí se le puede seleccionar un color que va a ayudar a diferenciarlo de otros programas se puede seleccionar un icono también hay un montón de versiones distintas voy a poner ahí un bebito creo que es un bebito eso puede ser un bebé o puede ser un helado no estoy seguro vamos a ponerlo ahí aquí se describe el programa para medir el peso de bebés ¿ok? la versión se va actualizando cada vez que se van haciendo cambios si quieren pueden ponerlos y comenzar y aquí es donde aquí es donde viene lo importante todo lo que tiene un asterisco obviamente es necesario y aquí si en este caso ya les he preconfigurado una una entidad a seguir que es la persona entonces lo que hacemos es que simplemente la seleccionamos se puede también obviamente ustedes configurar su propia entidad de seguimiento pero yo creo que eso es está fuera de esta cadena y lo que pueden hacer es simplemente seleccionar que van a estar siguiendo una persona luego la combinación de categorías también es algo un poco avanzado que lo vamos a saltar pero es similar a lo que vimos en la versión anterior se pueden generar categorías combinatorias luego aquí como ven algunas cosas no están del todo en español ¿verdad? lo que nos pregunta esto es si vamos a mostrar en la primera página una lista ¿lista de qué? pueden decir una lista de todas en este caso las personas que han sido registradas en el programa vamos a dar que sí también nos da la opción de que el primer evento aparezca en la página del registro en este caso yo la voy a no lo voy a poner pero en muchos casos puede ser útil nivel de acceso esto es esto lo que nos permite es ver cómo funcionaría acceder a este tipo de programa abierto quiere decir que una persona podría acceder a los datos del programa aunque no tenga acceso a esa unidad organizativa auditado quiere decir que puede acceder pero que hay que que van a aparecer exactamente quién lo ha hecho y por qué y todo eso protegido quiere decir que antes que una persona acceda a un registro que no esté dentro de su propia unidad organizativa tiene que escribir un motivo por el cual ha accedido a ese registro y cerrado quiere decir que solamente las personas que tienen acceso a esa unidad organizativa van a poder acceder al programa ok vamos a dejar abierto porque en este caso no es necesario pero da igual cuál elijan para el ejercicio pero eso es más que nada dependiendo un poco del programa verdad si si el programa tiene datos muy muy confidenciales quizá no valga la pena darle acceso a otras personas pero si es más o menos pues quizá se puede dejar abierto pero que tengan que especificar por qué lo están haciendo un poquito menos de seguridad es que está abierto y lo pueden acceder pero se registra exactamente quién lo ha hecho y por qué y abierto del todo es pues simplemente que cualquiera puede acceder a registro sin importar la universidad unidad organizativa a la que pertenece ok esto quiere esto quiere decir que qué pasa cuando se han completado un evento y cuándo se puede dejar de editar distintos tipos de periodos para eso en vez de días y el número mínimo de atributos para buscar quiere decir que por ejemplo si le pongo uno puedo buscar simplemente con mi nombre Enso y todos los Enso me aparecen pero si le pongo dos si le pongo solamente Enso me va a decir no tiene que buscar por lo menos dos atributos ya sea nombre y fecha de nacimiento por ejemplo o nombre y apellido y ahí le voy a poner dos y aquí nos dice el máximo número de entidades que va a retornar que nos va a dar en la búsqueda eso es más que nada para que no me aparezcan si uno busca Juan y le aparezcan cuatro millones de resultados entonces nos da cincuenta y así por lo menos reduce un poco la cantidad de personas que aparecen en la lista como uno está buscando esa es la primera página más o menos como les dije no vamos a ir en mucho detalle en cada uno de los pasos pero más o menos con esto ya pueden tener comenzado su programa luego viene lo que son los detalles de el perfil de la persona enrollment details en inglés las primeras cuatro nos dicen primero si es permitido tener fechas de registro en el futuro puede ser que en algunos casos sea necesario en otros no y si se pueden tener fechas de incidente en el futuro ok luego nos pregunta si se puede enrolar en este programa solamente una vez o varias veces por ejemplo hay algunos programas en los que tiene sentido enrolarse varias veces ¿verdad? porque hay por ejemplo algunas enfermedades en las que uno puede tener varias veces en la vida ¿verdad? pero es como estamos midiendo el peso de un bebé ese bebé va a nacer una sola vez así que vamos a dejarlo que solamente tenga una vez ¿ok? luego nos permite mostrar también una segunda fecha aparte de la fecha de inscripción que sería la fecha de incidente eso puede ser por ejemplo que si uno quisiese tener otra fecha que sea específica y que sea a nivel de sistema ¿verdad? se le puede poner y se le puede cambiar el nombre en este caso no es necesario y la fecha de inscripción la voy a poner fecha de registro en el sistema también quizá podría poner aquí fecha de nacimiento o fecha en la que la persona fue recibió su resultado del primer test de VIH uno puede poner lo que uno quiera ¿verdad? todo depende del uso de caso de aquí cuando habla de un feature el feature estamos hablando de lo que es la geografía ¿verdad? y aquí nos deja que el programa o sea la entidad puede tener asociado tanto un punto en un mapa o un polígono le voy a poner un punto más que nada para mostrarles cómo es pero en este caso en este programa no sería necesario también se pueden crear programas relacionados que nos ayuden un poquito a la parte de relaciones ¿ok? más o menos ahí vamos entonces ya tuvimos los detalles del programa luego hemos configurado los detalles de la inscripción y ahora vamos a mirar lo que son los atributos y en este caso atributos es como si fueran elementos de datos ¿ok? pero no lo son atributos son como elementos de datos pero que son asociados a la entidad en sí ¿verdad? por ejemplo mi nombre es Enzo 99,9% que esto no va a cambiar entonces el atributo en mi caso sería el nombre ¿verdad? lo que voy a hacer ahora es que voy a guardar y voy a crear unos atributos para esto para que puedan los atributos no tienen temporalidad o sea tienen mínima temporalidad y la idea es que sean más que nada cosas que sean estables por ejemplo yo diría que si una persona si una persona está embarazada o no no debería ser un atributo porque dentro de nueve meses ya 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 ha cambiado eso ¿verdad? pero por ejemplo la fecha de nacimiento esa va a ser la misma para siempre entonces un candidato a que sea un atributo ¿verdad? ahí quedó mi programa y ahora vamos a hacer algunos atributos ¿verdad? vamos al app de mantenimiento y los atributos están aquí ok y como ven esto es muy parecido a los elementos de datos ¿verdad? vamos a hacer aquí le vamos al no sé si lo vieron lo hice un poquito rápido le damos aquí el símbolo de más para crear uno nuevo y vamos a crear los atributos para esta para este programa la norma inicial es ER nombres nombre de formato sería lo que lo que aparecería en el formulario descripción luego en este caso no tiene set de opciones así que el tipo de valor va a ser texto si puedo de oración le voy a poner ninguno y aquí podemos elegir hay unas cosas que son un poquito distintas a los elementos de datos si le doy unique que sea único él me permite que sea si alguien más se llama Enzo por ejemplo que no se lo deje ingresar yo puedo hacer algo único en el sistema completamente o solo en la unidad organizativa ¿verdad? si configuro la inscripción puedo hacerlo también confidencial no vamos a hablar de eso ahora mismo esto tiene que ver con la búsqueda y con y con cuando se está hablando de muchos programas ¿verdad? y también tenemos la opción de agregarle leyendas ¿verdad? ahora lo vamos a dejar así nombres guarda voy a hacer uno nuevo R apellidos R no apellidos este también es un valor de texto voy a poner un tipo de agregación no es único nada de esto y ya está lo guardamos ok luego ¿qué más había que ponerle? pues fecha de nacimiento ¿verdad? entonces voy a poner R fecha de nacimiento el nombre el tipo de valor va a ser la fecha tenemos también un tipo de valor que se llama edad que les podemos poner también si quieren y lo que hace es que vamos a ponerlo como edad age y lo vamos a guardar luego tenemos apellidos fecha de nacimiento nombre y ahí nos hace falta el sexo ¿verdad? vamos a ver aquí si vamos a tener que hacer un set de opciones que ustedes ya lo vieron el otro día vamos a hacer uno nuevo no sé si vieron por si lo hice muy rápido le di clic aquí agregar nuevo y me llevo automáticamente a crear un nuevo set de opciones tipo de valor texto y ahí lo tenemos lo guardamos y le vamos a añadir las opciones masculino femenino mayúscula mayúscula que feo ahí está voy a poner desconocido exacto ok entonces ya tengo un set de opciones vuelvo aquí agregar no perdón vuelvo aquí a mi elemento y busco er dos hay que hay que darle a este botoncito para para que actualice que quédense de nuevo y ahora sí ahí está er sexo ok me olvidé de poner la agregación entonces ya tenemos nombres apellidos fecha de nacimiento y sexo voy a agregar uno más para tener para que para que vean nada más que esto es una opción documento de identidad ok ese sí lo voy a poner como único para mi unidad tendría que ser para todo el sistema y eso quiere decir que hay otra persona con ese mismo documento de identidad el sistema decir epa qué pasó aquí no puede haber dos iguales entonces ahí tendría que verificar ahora también podría ser que sea generado automáticamente con un patrón por ejemplo pongo así y me autogenera números por ejemplo y hay un montón de otras cosas que pueden hacer no lo vamos a ver ahora pero eso también podría ser y eso a veces se utiliza para para que tenga cada uno su código autoasignado que sea aparte de el documento de identidad en casos de por ejemplo que que no hayan documentos de identidad entonces ahora ya tenemos el tipo de valor por supuesto vamos a ponerle que sean números solamente ok ahí lo guardamos genial ahora si le doy r ya tenemos una buena cantidad de atributos que se podrían utilizar para este programa sumamos de nuevo a programa ahí estamos y busco ahí mi programa de medición de peso y voy a ir a la solapa número 3 de atributos entonces esto sería más o menos como ustedes ya lo han hecho en los eventos r y aparece apellidos número de identidad fecha de nacimiento nombres y sexo y los vamos a poner todos ahí ahora lo ideal es ordenarlos aquí entonces le dan clic encima de esto y lo ordenan nombres apellido fecha de nacimiento sexo y documento de identidad y ya tienen todos los elementos en orden si bajamos un poquito ven ahí que aparecen de vuelta esos elementos ¿verdad? y aquí tenemos algunas opciones esta que dice displaying list o mostrar en la lista nos permite que aparezcan como dimensiones para buscar en las listas que les mostré al comienzo ¿se acuerdan? vamos a ir a tracker para que lo vean yo ya hice una versión de este programa que la hice antes de la antes de la de la academia aquí en la lista aparecería bueno no he registrado gente todavía pero entonces si lo aparezco ahí me aparecen todos en la lista pero por ejemplo voy a decir que el documento de identidad no aparezca en esa lista de entrada que lo tengan que buscárselo aquí luego aparece si son obligatorios o no voy a poner que el nombre apellidos y fecha de nacimiento son obligatorios por ejemplo y luego no aparece que si son buscables o no searchable se pueden buscar o no ¿verdad? como ven el documento de identidad está automáticamente marcado como que se puede buscar ¿verdad? y eso es porque es único si no fuese único no aparecería así vamos a poner que si se puede buscar por todos estos elementos y luego aquí debajo como ven dice crear forma de registro lamentablemente eso no está funcionando actualmente o bueno vamos a dejarlo de lado por ahora digamos pero ahí podría uno hacer cambiar un poquito cómo sería la parte visual del registro de la persona ok muy bien ahora vamos a ver la siguiente parte quizá hago un par de minutos de pausa a ver si hay alguna pregunta específica de lo que ya he hablado Juan ¿no? 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 genial entonces seguimos adelante luego aquí tenemos lo que es la parte de las etapas del programa las etapas del programa vendría a ser la parte de los eventos ¿verdad? y aquí habría que agregarles uno puede agregarle cuántas etapas uno quiera he visto algunos que tienen como 15 etapas pero todo depende obviamente de lo que uno vaya a hacer en este caso solo quiero una así que vamos a darle aquí debajo al signo de más y eso nos va a permitir crear una nueva etapa y una etapa es casi igual a un evento elegimos primero el nombre de la etapa le vamos a dar a visita de medición por ejemplo ¿ok? una vez más podemos elegir el color vamos a dar un rosadito ahí y vamos a dar un icono ¿qué puede ser? ¿qué icono le podemos dar? no hay una balanza así que vamos a mirar un poquito a ver vamos a buscar otro bebé un poquito más ah mira una balanza ahí está perfecto ¿verdad? eso sí funciona bien esta etapa se registra registra el peso del de descripción y luego se puede ya de entrada elegir cuántos días desde el principio uno va a preprogramar la visita la etapa ¿verdad? vamos a poner y desde el inicio sería desde que la persona fue registrada en el programa vamos a decir tres días luego elegimos si es repletible o no ¿qué quiere decir esto? si es repetible una vez terminada esa etapa uno va a poder hacer otra etapa exactamente igual con distinta información y otra y otra y otra y otra sin límite y si no es repetible uno puede hacer una etapa sola rellenar los datos y ya está se terminó no puede hacer nada uno puede tener una combinación y tener varias etapas repetibles y otras no repetibles etc. en este caso la vamos a hacer repetible ¿ok? tipo de periodo eso es para ver si algunas cosas se hacen todos los días todas las semanas etc. luego nos aparece si queremos que se si al completar un evento queremos que aparezca la caja que nos dice vamos a hacer otro evento y nos puede dar o un intervalo estándar que se hagan cada 10 días por ejemplo o que nos dé una fecha por defecto vamos a darle 10 días esto vamos a dejar ahí luego nos pregunta si el evento se va a autogenerar o sea que si luego que una persona se registra el primer evento aparece automáticamente o no vamos a darle que sí y luego nos aparece si vamos a abrir la la el el formulario de entrada de datos enseguida que la persona se ha inscrito ¿verdad? y le podemos dar que sí también en el caso del ejercicio no es importante pero pueden jugar con eso y ver lo que hacen las distintas opciones luego nos puede esto es más que nada para las analíticas si queremos usar la fecha de registro o la fecha de incidente para para los reportes lo podemos dejar en blanco ahora mismo y tenemos unas opciones más que solamente afectan este evento ¿verdad? primero si podemos asignar usuarios al evento le podemos dar que sí o no para el ejercicio da igual pero lo que haría eso es que al principio nos deja asignar ese evento a un usuario en particular luego si se bloquea la entrada de datos lo que se ha completado va a decir que no se pueda editar pedirle a un usuario que complete el programa cuando se complete la etapa o sea que una persona cierre a la persona y que no se le puedan hacer más etapas vamos a dejarlo en blanco que no pedir al usuario que cree un nuevo evento cuando se genere la etapa si le damos que sí nos da esa oportunidad y luego nos pide si queremos que los eventos se generen basados en la fecha de inscripción que no es necesario automáticamente todos los eventos van a tener una due date o una fecha de vencimiento digamos que sería cuando deberían de haber sido casi de haber sido ejecutados ¿verdad? si lo ponemos así esa fecha de vencimiento no va a aparecer claro esa fecha de vencimiento es útil si una persona por ejemplo ya sabe que a ese bebé uno lo va a tener que medir la semana que viene y la otra y la otra entonces uno puede generar los eventos de antemano y por ejemplo enviar mensaje de texto a la madre unos par de días antes del evento por ejemplo o después si no vino al evento o utilizar eso para generar listas de trabajo vamos a dejarlo y luego una persona también puede agregar elemento geográfico a cada evento un punto o un polígono ¿verdad? como ya lo vieron igual en los eventos no lo vamos a hacer en esta vez pero hay muchos casos que eso sería necesario ¿ok? la fecha del reporte también se le puede cambiar se le puede poner fecha de tomada del peso del TV por ejemplo igual que a la fecha de vencimiento se le puede poner fecha de fecha estimada de medición o por ejemplo no sé la verdad que soy muy malo para escribir nombres de cosas así pero digamos fecha agendada podemos poner aparte lo digo todo medio en uruguayo entonces no sé si me entienden fecha de vencimiento fecha de vencimiento es lo que lo que me sugiere Juan Manuel fecha de vencimiento no sé pobre bebé me parece que porque puede hacerse antes pero no debería de hacerse después ya ya es que fecha de vencimiento me suena que que el bebé es un yogurto o algo ¿verdad? que no me lo voy a poder comer ahora enseguida de esto viene la siguiente parte que sería asignar los elementos de datos ¿verdad? entonces ahora mismo no lo he creado lo que voy a hacer es que voy a agregar la etapa voy a guardar y me voy a ir a hacer mi elemento de datos lo normal quizá es que ya lo hayan hecho los elementos de datos de antemano y luego los asignen pero bueno vamos a ver aquí estoy para que no se me pierdan voy a elemento de datos como ya lo han hecho varias veces y voy a el signo de más ¿verdad? entonces voy a hacer R peso en gramos R peso y la excepción le voy a poner peso en gramos del de de aquí nombre de formato peso en gramos tipo de dominio ahí voy a elegir rastrador tipo de valor número y ya está ya tengo un elemento de datos vamos de nuevo a programa programa busco mi programa ah bien ya veo que hay algunos que están haciendo medición de peso viene ahí voy a ir a R voy a buscar mi etapa en el lazo lapa número 4 y voy a bajar de nuevo donde estaba anteriormente asignar elementos de datos y ahí es muy sencillito no voy a pedir más que un elemento de datos solamente uno peso en gramos ya está no necesitamos más si ustedes quisieran agregarle más cosas como por ejemplo la medición de a lo largo o lo que sea para practicar por favor háganlo practiquen jueguen hagan lo que quieran pero lo que les pido para el ejercicio es uno como mínimo peso en gramos ok le voy a poner como obligatorio aquí porque si no si les pongo un solo elemento de datos y no lo va a rellenar la persona ahí sí que tenemos problemas vamos a dejarlo ahí y luego aquí sí podemos agregar un poquito más de de cosas en la parte donde dice crear formulario ahora el primero es el básico y el básico lo único que hace es agarrar todos los elementos de datos que uno tenga y los pone ahí y ya está en la sección uno puede agregar una sección que se llame por ejemplo medición peso del bebé y ahí uno puede tener más información por favor quítele la ropa al bebé antes de pesarlo ingrese el peso en gramos no en kilos porque se ve que tuvieron problemas en esa clínica que tenían bebés que pesaban 14 gramos 3 gramos pero eran 3 kilos eso también se puede cambiar con las reglas de validación pero eso no lo vamos a ver ¿qué dice Juan Manuel? que es bebé ¿viene bebé? está ahí está ahí yo pensé que en México le decían bebes no bebes no sí la verdad es que llevo tantos años aquí en Noruega me he olvidado cómo se escribe en español me van a disculpar por favor de muchas aberraciones que puedan presenciar en mi demostración correcciones se agradecen entonces ahí agregamos a lo que es esa sección ahí y ahí pueden agregar y pueden agregar varias secciones también ¿verdad? sección 2 voy a poner ahí uno puede agregar varias secciones y así más o menos diferenciar un poquito la información también uno puede hacer un formulario personalizado que como pueden ver es más que nada como un editor de esos como es why see se le dice why you see is what you get más o menos como como el menú en Word y ahí lo bueno es que puede parecerse más a los formularios en papel y uno puede agregar también un poquito más de cosas puede usar javascript para hacer algunas cosas raras ¿verdad? lo malo es que no se ve en android si van a utilizar las tabletas android o lo que sea entonces cuando se va en android se pasa directamente a la sección o al formulario básico pero hay unas cuantas cosas que pueden hacer ¿verdad? voy a quitar esto y vamos a quedarnos con la con la sección ¿verdad? luego muy muy importante es la parte 5 acceso ¿verdad? aquí el acceso hay que darlo no solamente al programa sino a cada etapa cada etapa debe tener el acceso configurado y en este caso yo tengo mi unidad organizativa ¿dónde está? ¿dónde la puse? ahí está ENR Uruguay Centro de Salud Ence Nicolás Rossi y la voy a poner ahí ¿ok? lo que voy a hacer también si quieren es que la voy a dejar accesible para todos para que la puedan ver también ustedes si en caso de que quieran revisar un poquito si les faltó algo o si no si hay algo que no les esté funcionando lo que pueden hacer es mirar la mía y ver si hay algo que está distinto y a ver que se puede hacer eso ¿ok? pero para entregarlo ustedes solamente lo tendrán que tener en la unidad organizativa de ustedes ¿listo? entonces para para que este tipo de configuración sea también para mi etapa le vamos a dar aplicar a las etapas seleccionadas hay una última sección aquí que no la vamos a utilizar hoy porque vamos a hablar todo un día de esta que es la etapa de las notificaciones ¿verdad? ahí lo que uno hace es que uno puede hacer notificaciones para cada etapa de programa o para todo el programa ¿verdad? y si le damos aquí al plus uno puede hacer una notificación que puede enviarse tanto a un SMS como a un correo electrónico ¿verdad? utilizando distintos plantillas ¿verdad? y uno puede elegir cuando se envía si se envía a través de una regla de programa varios días etcétera y a quien se envía ¿ok? pero como les digo esto lo vamos a ignorar es muy llevaría mucho tiempo pero por lo menos saben que eso está ahí así que lo pueden ver si quieren entonces vamos a guardar vamos a verificar que esto está compartido conmigo es remedición de peso configuración de uso compartido ¿quién puede? ¿cómo es que se llama el grupo de usuarios para la academia? usuarios usuarios de la academia les voy a dar a todos ustedes lectura de metadatos no que puedan si les doy lectura de metadatos pueden ver los metadatos pueden entrar a la configuración ¿verdad? o no solamente si tienen editar y visualizar les voy a dar editar y visualizar no me rompan nada les estoy confiando en ustedes mi programa que construí con tanto amor para medir bebés y los datos les voy a dar que pueden guardar y visualizar ok vamos a cerrar y ahora voy a entrar otra vez y voy a mostrarles una cosa cuando entro a la parte de acceso miren y bajo ven que aquí ya me aparece un triángulo anaranjado eso quiere decir que cambiaron los accesos al programa y que todavía estos no han sido dados a mi etapa ¿verdad? entonces lo que voy a hacer ahora es que le voy a dar clic a la etapa y le voy a dar aplicar a la etapa seleccionada apply to selected stages le doy y ahí se va ese triangulito anaranjado que quiere decir que ahora la etapa y el programa tienen las mismas han sido compartidos de la misma manera ahora puede ser que que uno no quiera compartir la etapa con la misma gente que el programa por ejemplo el etapa el programa de efectos adversos el estándar que utilizamos hay una etapa que solamente está compartida con usuarios a nivel nacional ¿por qué? porque en la clínica van a llegar los datos iniciales y luego a nivel nacional van a tener que decidir qué es lo que hacen con esa información ¿verdad? entonces hay muchas buenas razones por las cuales una etapa y un programa no necesariamente estén compartidos con las mismas personas eso es una cosa que tienen que verificar en este caso si queremos que para el ejercicio sean todos compartidos con la misma persona y ahora viene el momento de la verdad vamos a ver si funcionó lo que he hecho muy importante limpiar el caché para que todos los cambios sean reflejados ya ya en el futuro no va a ser necesario esto pero actualmente es así como funciona seleccionamos a todos limpiam el caché no me quiero limpiar a ver doctor interesante vamos a dejar de nuevo esta distancia hoy está está embrujada estos últimos par de días vamos a ir aquí directo a ver una de esas lo hizo sin que me lo demostrara hay algunas personas que ya lo han hecho y ahí está mi programa AR medición de peso como pueden ver nombres apellidos fecha de nacimiento y sexo aparecen pero no el número de identidad porque ese no lo tenemos ahí y vamos a registrar a una persona vamos a empezar a Evito que nació ayer Diego por nan nacimiento nació ayer como ven como lo puse edad me aparece esto ahí este tipo de datos a veces genera problemas así que pero si es solamente para esto está bien así sexo masculino miren ahí tengo un error mal ahí documento de identidad voy a ponerle si le intento poner ahora no lo ven pero estoy intentando apretando las letras y no me deja ingresarlas pero si le pongo números si me deja y le vamos a dar continuar entonces enseguida que lo hice me aparece aquí la entrada de datos la fecha en que el peso de vez tomada es hoy ¿se acuerdan que le puse para asignar un usuario? ahí le puedo asignar a uno de ustedes que lo haga no lo voy a hacer pero era más que nada para mostrar y ahí aparece la sección y con las instrucciones por favor quiten la ropa antes de pesarlo ingresa peso en gramos 9 kilos en mayúsculas porque no me olvide peso en gramos 3.243 gramos completar también puedo hacer en este caso no la completé vamos a hacer descompletar vamos a hacer de cuenta que esta la tomé el peso hace unos días la completamos y ahora puedo hacer otro si quiero le doy al más guardar y ahí tenemos una visita y otra visita peso en gramos 3.986 gramos completar y ahí tenemos un programa en el que podemos medir los datos y verificar la evolución del peso de un bebé tenemos la primera medición la segunda medición y nos van a ir apareciendo todos hasta que terminemos creo que quizá vamos a hacer una ahora vamos a dar un tip hacemos preguntas ahora y vamos a una pausa o hacemos una pausa y vamos a preguntas como lo ves de cualquier manera ya está como quien dice terminado lo que tenía para presentar las horas del ejercicio así que lo que vamos a hacer si vamos a hacer una pausa y luego damos unos 10 minutitos 10 minutos y vamos a dar preguntas vamos a hacer eso si veo un par de preguntas pero hacemos una pausa tomamos un cafecito y cuando vuelvan ponen todas las preguntas en el chat y bueno y los ayudo con el ejercicio a los que ya vayan un poquito más adelantados ¿les parece esto? nos vemos en 10 minutitos no